American Sound American Oficial Ahí nos pueden buscar en Twitter Gracias a las redes sociales A todos los amigos de las redes sociales Saludos, gracias a todos Tus amigos del grupo American Sound Así es, esto es American Sound 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 Ya Ya, vale, salta la cabeza Saludos ¡Aaah! ¡Adiós! 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 ¡Cuál es tu! ¡Uff! ¡Que de mi chica! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y llega! ¡En el mismo! ¡Y el sonido de American Sound Sumar! ¡Sumar! ¡Xoo! Al Chachu Gracias.